Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Muchas gracias por su sintonía. Estamos acá en mi canal y estamos en una edición especial en función de poder, en este caso, tratar el tema de la seguridad, el transporte público o colectivo y es por esa razón que tenemos con nosotros al diputado de la bancada Movimiento Reformador, Luis Contreras, quien es el ponente precisamente de una ley para la reducción de velocidad en lo que es el transporte colectivo y de carga. También contamos con la presencia de Edgar Guerra, quien es el defensor de los cargos de transporte público, extraurbano y urbano de la Defensoría de los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Y, pues, diputado, entremos en materia. Si usted nos podía comentar, en este caso, el estatus que usted está teniendo en relación a, pues, ya esta ponencia que sabemos que ya está bastante avanzada. Sí, por supuesto. Mire, buenos días, buenas tardes. Gerardo, muchas gracias por tenerme en su programa. Yo entiendo que tiene una cobertura bastante grande y eso es lo que necesita este tipo de leyes. Esta ley se encuentra ahorita en reacción por artículos, reacción final. En la última sesión que tuvimos pasó el segundo artículo de la ley y es una ley que va a ser de la ley de la República. Es una ley que no nace del aire, es un constante problema que hemos tenido. El licenciado Guerra ha estado muy involucrado en esto. Esta ley la presento yo por primera vez en el 2006. Y lo que pretende es reducir la velocidad en Guatemala. Y algunos puntos que se los voy a dejar para que podamos discutir uno por uno. Creo que uno de los grandes problemas es la Dirección General de las Puebas. Luego tenemos a la Dirección de Tránsito, las escuelas que forman las licencias profesionales. Luego tenemos la otorgación de licencias profesionales de una manera anómala. Luego tenemos la modificación de los vehículos. Luego tenemos carreteras no aptas para altas velocidades. Luego tenemos capacitación de pilotos inexistente en Guatemala y la velocidad. Entonces, dado todos estos temas, surge la ley de reducción de velocidad. Creo que si reducimos la velocidad, vamos a reducir la competencia que es generada por la Dirección General de Transportes. Transportes, por no tener en contexto la manera como debería estar planificado, cuántas líneas deben de otorgarse para diferentes destinos. Y eso ocasiona un problema muy grande. Muchas gracias. Definitivamente el tema de transporte colectivo tiene una incidencia directa para todos los canotecos, para la familia en general. En donde nosotros sabemos que lamentablemente tenemos una, según mencionaba el señor Miquel Montejo, que ha sido un promedio de 30 a 35 colecciones solo en la ciudad capital. Así que eso obviamente con el tema colectivo. Y Edgar, si nos pudieras por favor mencionar un poquito sobre, digamos, miremos el estatus actual que tiene en este caso la ley y las circunstancias en las que se vivian todos los días. Así que mucho que también te conozco. Gracias Gerardo, gracias diputado Contreras. Pues realmente es un respiro para la población guatemalteca, para la sociedad guatemalteca, esta iniciativa o esta ley que se espera que pronto los diputados se hagan esa conciencia y se multiplique el sentir de los guatemaltecos contra este tema de la pandemia de muerte realmente en hechos de tránsito. Recientemente, me estoy refiriendo al día lunes, en un lapso de 24 horas perecieron hechos de tránsito diferentes 20 guatemaltecos. Eso es lamentable, ya es una pandemia de verlo con preocupación y vemos que hay responsabilidad por parte de ciertos actores como el diputado en el Congreso de la República que están exponentes y muy inquietos en el tema de legislación, que yo creo que partimos de ese tema. Si no hay una legislación adecuada, moderna, funcional más que todo, más que moderna y funcional, que pueda servir de respaldo a las autoridades para poder actuar de manera contundente en contra de esta gente que yo le llamo los asesinos al volante o del volante, que muchos de ellos no saben conducir de una manera técnica. Una de las situaciones increíbles en Guatemala es que por ahorrarse 40 o 50 quetzales viajan desconectados en los autobuses y luego el dictamen de los expertos, entre comillas, es que fallaron los frenos. Eso no es así, sino es por la irresponsabilidad del piloto que por ahorrarse unos centavos ponen riesgo a la vida de hasta 90 guatemaltecos o 90 personas que viajan en los autobuses sobrecargados con llantas lisas a excesiva velocidad. Hemos hecho verificaciones en carretera, pilotos conduciendo a 140 o 150 kilómetros por hora que traigo a colación uno de los temas que bien decía el diputado Contreras en relación a la modificación de los motores y la adaptación de cajas de velocidad que duplica la potencia de los motores. Principalmente eso se ha dado como fenómeno muy interesante en la carretera o en poblaciones que realizan esto, los talleres, algunos autorizados, otros clandestinos que modifican los motores y las cajas que le dan hasta 250, 300 caballos de fuerza a esas máquinas que se convierten en verdaderos bólidos, con llantas lisas, con la inexperiencia, manejo irresponsable, pilotos conduciendo y hablando por teléfono casi todo el recorrido, casi dos, tres, cuatro, hasta cinco horas al volante. Pues obviamente estos son los elementos o los integrantes de una ecuación segura para un hecho de tránsito. Definitivamente es un tema muy complejo. El diputado, pues usted lo dijo rápidamente, pero son 10 años que usted ha estado luchando con ese tema y que definitivamente va a venir a repercutir. Esperamos que exactamente en una forma positiva para resguardar, en este caso, la integridad física de los anticocos, que no solo en sus vidas, patrimonio, sino que el tema directamente de que las calles cada vez son más inseguras y como mencionaba Edgar, ya manejar un vehículo colectivo con tantas personas a 140 kilómetros por hora me parece que realmente es un atentado. Así que nosotros vamos a una visita con nuestros patrocinadores, pero a volver el diputado Contreras nos va a comentar sobre los puntos más importantes sobre esta iniciativa que está a las puertas en el Congreso de ser aprobada. Ya volvemos. ¡Gracias!